Tiro, Villaverde, Valet, Alzamendi, con él está Héctor López, sigue Alzamendi, no alcanza a verlo, Barberón en el suelo, Pavoni, sigue Barberón, con él está Pasarela, sigue Barberón, busca el tercero, atención, sale Filiol, sigue Barberón, Barberón, Filiol, hay tiro de esquina para Independiente. Muy bien Alzamendi, muy bien Barberón, que enganchó esa pelota.